Bienvenidos amigos de Radio Face, Ecuador, el saludo de amigos Jorge Bonilla, en este espacio de Radio Face Express, el día les voy a preparar una nota muy breve y especial con relación al choque que ocurrió en la vía Laule, que ha conmocionado a muchas personas, pues fue algo bastante fuerte que ocurrió dentro de lo que es el perímetro cercano a lo que es la penitenciaría litoral, en la cual un camión de gran calado soltó una de las varillas que se sostenían de fierro e impactó contra una camioneta, dejando una víctima lastimosamente. Es muy importante también que te suscribas, que nos de tu buen like, tu comentario, recuerda que si te muestras un agrado en este tipo de contenidos, haremos más contenidos semejantes para que tú lo puedas ver. Vamos a traer esta siguiente nota en la cual mostramos las imágenes. Es también importante destacar que a las personas les impactó este evento, pues les recordó mucho a la película Destino Final, en la cual ocurren más antes situaciones muy semejantes. Vamos a mojarte con la siguiente nota a continuación. Se registró un grave accidente en lo que es la vía Laule, cerca de las inmediaciones de la penitenciaría litoral, en el cual fue miembro de estas circunstancias un trailer que transportaba unos fierros, los cuales se soltaron y perpetraron contra una camioneta en la cual dejó una víctima. Esta situación se registró en la mañana de este domingo 5 de diciembre, en las cuales alertó a la ciudadanía, pues lo trágico del hecho les hizo pensar mucho en la película Destino Final, pues la semembranza de la relación se ve tan semejante que las personas las alarmó demasiado. Impresionante, amigos, impresionantes. Y hay que destacar algo muy importante. Se han venido registrando accidentes muy semejantes a este con vehículos de gran tonelaje en la ciudad de Guayaquil. Y la ciudadanía se está quejando, pues dice que esto es un bajo control que existe en lo que es la agencia municipal y de control y regulación, en lo que es ATM, que no controla. Y esto hace que estos accidentes ocurran más a menudo. Esta situación no cabe destacar de que pese a que se dio de forma fortuita, tiene que ver responsabilidades. Pues estos vehículos, tengo entendido, no pueden andar por ciertas sectores de la ciudad a ciertas horas y habría que ver quién tuvo la responsabilidad, si fue una falla mecánica que soltó o quién fue que registró los amarres que perpetuó esta situación. Es importante que te suscribas, que no se estuvo en el link tu comentario. Recuerda que si te gustan estas notas muy breves, vamos a hacer más contenido semejante. Por favor, apóganos con tu like, que nos ayuda a seguir más adelante. Contentamos, amigos, en las siguientes ocasiones. Chao. Chao.